Cristaldo en el Ojo de la Tormenta Morela de las Heras se animó y contó todo en Incorrectas Una vez más, una mujer que relata en primera persona los golpes recibidos por el papá de sus hijos En realidad la pelea esta empezó porque se olvidó el Instagram abierto y yo empecé Y todo lo que leí fue como, o sea que yo me enojé con él y él se enojó conmigo después O sea que leíste en un Instagram que ponía likes De todo, de todo ¿A chicas? ¿Cuándo fue esto? ¿El sábado? Esto fue el sábado, el viernes en realidad yo encontré el mensaje con esta mina ¿Quién es la mina conocida? No, no, no ¿Y qué le vas a decir? ¿Esta princesa? No, no, no ¿Qué va a decir esta mina? Bueno, y él le decía tipo, vamos a comer allá, vamos a comer acá, vamos al cine Lo nuestro es un secreto que nadie se puede No, no, escúchame, ¿cómo pescase sin dónde había dejado el celular él? No, el celular de él se le rompió y se comunicaba con el iPad de los nenes Él todo el tiempo me contaba cosas horribles, yo me ponía nerviosa ¿Cuáles eran las cosas horribles que te contaba? De todo lo que te puedas imaginar, o sea Por ejemplo, decime, todo lo que entra tiene que salir, no te vayas a quedar con veneno Yo pensé como, sí, mirá, la verdad estaba con esta mina y me la cogí toda la noche Y la verdad, vergüenza que tendría que dar a decirme eso cuando yo estaba cuidando a tus dos hijitos Y él decía que si no me ponía así de nerviosa, eso significaba que lo quería, ¿entendés? Y que si yo estaba celosa, significaba que lo quería Pero si no, no, ¿entendés? Alzado de la mañana nos peleamos, que fue esto, en el desayuno me decía yo, me voy, a mí no me importa nada Y ya sabés que a mí no me importa nada Y fue así, ¿entendés? Como que la seguía, la seguía, la seguía Se estaba preparando un omelette y me tira, tipo, una botella de agua en la cara Por eso yo tengo todo mojado, estoy mojada, el piso está todo mojado Botella de agua fría, gracias a Dios Sí, no sé ni, mi amor, no estaba la buena Y sí, si no estaría quemada, mi amor Ah, sí, y bueno, nada, y después me arrastró por el piso, me pegó la cara La verdad que en el momento, o sea, me preguntaba la policía como que le explique bien en qué momento había sido cacosa La verdad yo estaba tan nerviosa, gritaba, ¿sí de todo? No sé en qué momento, la verdad, si fue el primero que me arrastró, o el primero que me pegó No sé ¿Te pega con el puño? Sí, pero con el puño, tipo, así, no, piña Él es, para la gente es divino, ¿entendés? Es un robo el pesante Él es gracioso Ese es tu muslo Sí, él es gracioso, es divertido, lo conoces y es lo más Entonces, tipo, hasta mis amigas me dicen como Que vos sos la loca Claro, yo soy una loca, bueno, no La nota con Morela de la Cera dejó secuelas para todos Tal es así que Racing de Avellaneda tomó medidas después de mirar incorrecta Posteo de Racing en Instagram Ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol Racing Club Comunica En el caso concreto y dadas las circunstancias descriptas en distintos medios de comunicación Racing Club ha determinado una licencia temporal por cinco días al jugador Jonathan Cristaldo Para colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados Luego de la denuncia contra la figura de Racing ¿Cómo seguirá la vida de Morela? ¿Por qué siempre la sociedad juzga al que denuncia? ¿Cómo se hace para terminar a tiempo con una relación violenta? ¿Por qué sigue habiendo casos de violencia de género todos los días?